Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en esta nueva sección, vamos a llamarla entre comillas, que viene a causa de, bueno pues, yo cada vez que me paso un juego, guardo una imagen de ese juego, hago una carpeta y luego al final del año pues hago una super imagen con un montón de juegos pasados en ese año. Y en lo que llevo de año me he pasado bastantes juegos, no sé cuantos juegos llevo, exactamente 14, no, 14 menos 2, 12, 12 juegos en lo que llevamos de año, bastante detrás por aquí, no sé, Kingdom Hearts 2, Los Uncharted, Banjo-Kazooie, Crash, bueno, el último y más reciente y del que hoy nos acomete es... Y con Bayonetta me ha pasado una cosa super curiosa, que es algo que no me pasaba desde hace un tiempo ya, bueno, el año pasado creo que me pasó con Metron, una auténtica pasada que es descubrir una saga y querer saber de ella hasta el infinito y más allá. Mira, yo cuando me paso cualquier juego siempre busco, la banda sonora se me buscó, cómo se hizo, cómo se robó y tal, con Bayonetta he hecho exactamente lo mismo, es una... son solo dos juegos, entonces en esta sección lo que vamos a... Lo que yo voy a intentar es ya no hacer una recomendación porque prácticamente todo lo que salga en esta sección es recomendable para vosotros, pero dar mis impresiones sobre el juego que voy a hablar. Vamos a empezar a hablar de Bayonetta 1 y luego avanzaremos con Bayonetta 2, que son cosas buenas y cosas malas que tiene el juego y voy a intentar hablar también de la versión de Switch porque la de Wii U y las demás no conozco, pero bueno. Quiero daros una buena imagen de este juego porque prácticamente este juego, a poco que hables de él, se vende solo. Para empezar, la historia. La historia de Bayonetta 1, como quien dice, pues no voy a decir que sea sencilla porque no es para nada sencilla, es bastante... Bueno, en cuanto la entiendes es bastante cortita, pero es un poco, cuanto menos compleja y hasta que no juegas al 2 no terminas de entenderla del todo, vamos, es una continuación directa. Bayonetta, que como juego, pues mira, pues mira, nos presenta la primera escena del juego, pues es que ya empieza lo grande, es que empieza con una pelea, son enemigos, enemigos, enemigos. Es un machacabotones este juego, pero vamos a entender como machacabotones, que tienes que machacar los botones bien, porque si no el juego te penaliza. Es un juego que hay que dominar. En Bayonetta 1, voy a contaros un poco lo que es la historia del juego, muy resumida, sin spoilers. Nos presentan Bayonetta, es una chica, que es una bruja. En una bruja, este juego se divide, bueno pues, la historia se divide principalmente entre los sabios de Lumen y las brujas de Umbra. Que son como, pues no sé, como el Madrid y el Barça y el PP y el PSOE, ¿no? Entonces, pues se conoce que como que uno de los sabios, que son todos chicos, y una de las brujas, que son todos chicas, pues se lían entre ellos y tienen pues a una hija. Y bueno, pues a la madre la encarcelan, al padre le mandan al exilio, no sé qué pasa con él, que se lo mandan a tomar por saco. Y pues, nace una cría. Entonces, claro, nos presentan a una Bayonetta que sale como de una tumba y que ha perdido los recuerdos. Entonces hay que ir recuperando sus recuerdos poco a poco. Luego ya la historia, vamos avanzando un poco, conocemos personajes increíbles como Rodan. Hasta aquí la historia parece algo totalmente sencillo, bueno, pues ir recuperando los recuerdos, que es una cosa que se ha masticado 50.000 veces. Pero no vamos a decir que en este juego lo bueno sea la historia, sino la jugabilidad. Este juego brilla por su jugabilidad. Yo conozco muy pocos juegos que funcionen tan bien como Bayonetta, tanto el 1 como el 2. El 2 sí es verdad que está muchísimo más pulido que el 1, pero muchísimo más pulido. Bayonetta, que es la chica, la protagonista del juego, nos presenta bastantes armas que luego vamos a ir, no solo pega con puñetazos y patadas, sino que también le puedes equipar objetos que luego a lo largo del juego te van a ir dando. Puede ser, pues no sé, un látigo en Bayonetta. Es que ahora tengo más reciente Bayonetta 2, pero bueno, creo que en ambos tenemos espadas, escopetas, látigos, el arco, que creo que solo está en Bayonetta 2, no lo sé. ¿Qué más tenemos? Hay como una guadaña ahí como con tres garras, así que hace y se los lleva a todos. La espada, la katana, está rotísima. Está rotísima. Y puedes equipar esas armas, no todas, pero bueno, la mayoría puedes equipar tanto en las manos como en los pies. Entonces puedes ir combinando, pues un poco, pues voy a ponerme las espadas en la mano y luego el látigo en las piernas. Y haces pues ahí una, vale. Y lo bueno de este juego es que una vez cuando te pasas las pantallas, luego puedes otra vez, para quien le gusta, hacer eso, ¿no? Volverte otra vez a pasar la pantalla, superar tus propios, o sea, superar el récord. Es un juego que si lo dominas, es visualmente genial. O sea, es como una película muy frenética, pero la estás jugando tú, la estás grabando tú de esa película, ¿no? Y es un juego que, como digo, está muy bien hecho. O sea, yo creo que los de Platinum Games, que yo la experiencia con ellos es poquita, Mad World, y es un juego de Wii que me, vamos, explícito como él solo, que también funciona muy bien. O sea, son gente que sabe hacer videojuegos, en su trabajo son muy buenos. Otro de los puntos fuertes que tiene este juego es el tiempo brujo, que es, pues, si esquivas en el momento justo de que te ataquen, se para el tiempo para que, bueno, se ralentiza el tiempo, ¿no? Para que puedas ejecutar otros combos, hacer más daño, bueno, pues, esa ventaja que te da el juego, ¿no? Que también puedes quitarla si equipas alguna especie de objetos, accesorios, que también hay accesorios que te dan, pues, yo que sé, un bonus de tiempo brujo, te dan un bonus, yo que sé, yo que sé, pues, si mueres, pues, como el ángel del LOL. Que te resucita un rato y luego te mueres, o que sé, pues, cosas de esas, te van dando como otros más poderes, ¿no? Otra de las peculiaridades que tiene Bayonetta es que puede, al final de una pelea tocha, porque aquí se dividen los enemigos entre pequeños, medianos y grandes. Cuando matas a uno grande, lo que viene siendo un boss final de pantalla, ¿no? Hay algo llamado Climax. El Climax lo que hace directamente es invocar ella para darle el golpe final al ángel gigante que tengas que matar. Invoca, pues, yo que sé, pues, yo que sé. Te puede invocar un dragón, te puede invocar una araña, te puede invocar una serpiente, una... Te invoca prácticamente todo y en cada escenario te invoca algo diferente y es genial, o sea, es... Las animaciones son chulísimas. Se selecciona como, quien dice, pues, un tema en cada juego, ¿no? Y en Bayonetta 3, a ver, seguro, seguro que hay otro. En Bayonetta 1 tenemos Flaming to the Moon, Fly Me to the Moon, de Sinatra. Y en Bayonetta 2, Moonriver, de... ¿cómo se llamaba este? Henry Machini, lo tengo que apuntar, que no me lo sé. Que ambas canciones las ha versionado Sinatra. Por lo tanto, en Bayonetta 3, seguro que hay alguna versión de Sinatra también por ahí trabajándose. Flaming to the Moon es una pasada. Moonriver es una pasada de canción. El que tiene un poquito de música, sabe que esto... Que son dos temas maravillosos. Y sí es verdad que en ambos juegos, pero yo lo he notado más en Bayonetta 2, la música te acompaña mucho durante el juego. O sea, lo que viene siendo en las frases de exploración, yo creo que la música es un poco más... No voy a decir ambiental, que sí, que es ambiental, evidentemente. Pero es una música más tranquila, más pausada, más de... Bueno, te estamos dando tiempo, no te preocupes, tú aquí explora lo que tú quieras. Pero ¡ah! Y en el momento en el que aparece un enemigo, ahí empiezan a sonar pianos y órganos y violines y trompetas. Y se te va la cabeza. Porque son unos temas... O sea, el equipo de grabación de sonido, de este... O sea, cuando lo están grabando, el sonido... O sea, eso tiene que ser un espectáculo glorioso, pero... Y nunca mejor dicho. Evidentemente Bayonetta 2 tiene mejores gráficos a su manera, ¿no? Sí es verdad que Bayonetta 1... Pero sí es verdad que lo veo más como un... Cell Shading un poco, no sé, es un poco más... Parece que como que ha llegado Nintendo. Y Nintendo le ha puesto el arco iris. El filtro arco iris, ¿no? A Bayonetta. Que aún así sigue siendo un juego bastante... En algunos aspectos bastante tenebroso, un juego bastante... Los niveles de agua están... Son muy azules. O sea, el juego brilla por el azul. O sea, veis la carátula y resalta el azul. Dentro del juego, no sé cómo lo hacen, pero es que dentro del juego también es el azul como todo. O sea, hay azules y mi color favorito. Y ves azules por todos lados. Mientras que en Bayonetta 1 es el rojo y el negro. Y el juego pues tiene un ambiente mucho más grisáceo, más oscuro y tal. Y en el momento en el que yo veo las carátulas... Digo, ¿cuál pongo? ¿La de Bayonetta 1 o la de Bayonetta 2? Me gusta más la de Bayonetta 2. Y vamos a ver, a mí me gusta más. Me ha gustado más. Ahora que he jugado los dos, sin hacer ningún tipo de spoiler. Yo creo que a mí me ha gustado más... Bayonetta 1 que Bayonetta 2. Bayonetta 2, o sea, jugablemente es muchísimo mejor. O sea, le pega mil vueltas a Bayonetta 1. De hecho, es que Bayonetta 2 es incluso yo creo que más fácil. El modo normal ambos, Bayonetta 2 es más fácil. O sea, yo creo que habré muerto una vez o dos y por hacer un poco el chorra. Pero es que en Bayonetta 1 estaba muriendo constantemente. Y a eso le sumas también que claro, como me los he pasado seguidos, pues al final tienes la práctica de un juego, pues la coges en el otro. Porque hay otra cosa en Bayonetta 2 que también estaba en Bayonetta 1. Que hay en todos los niveles, tú vas consiguiendo monedas. Y monedas que son como quien dice, logros que te van dando, pues yo que sé. En cada batalla te van a dar una. Y depende de cómo hagas una puntuación de esa batalla, pues te van a dar desde el trofeo de piedra, plata, oro, platino y platino puro. Que es la leche. Si haces bien en tiempo, en combos y todo lo que tú quieras. Te van dando una puntuación mejor. Y luego hay como una especie de portales que te teletransportan a un sitio en el que ese sitio es como un patio. Y te dicen, pues yo que sé, tienes que matar a esos enemigos sin que te toquen ellos a ti. Y tienes que hacerlo, que es difícil. Sin que te den, o sea, te vienen un montón de enemigos o uno solo y que te va a dar siempre. La cosa es jugártelas para que no te dé. Yo que sé, te dan una plataforma. Súbete a la plataforma y mata a todos sin tocar el suelo. Utiliza las armas del enemigo. O sea, te van dando, pues eso, una serie de retos para completarlos. Y son Bayonetta 2. Está muy bien, pero yo creo que son bastante, para mí son fáciles. Es que Bayonetta 2 es que me lo he pasado, yo creo que incluso más rápido. Porque le he tenido más ganas, pero que alguien me corrija si no cree que Bayonetta 2 es más fácil que Bayonetta 1. La personalidad de Bayonetta más la de 1 que la de 2. En Bayonetta 1 vemos una Bayonetta que nos introducen al personaje que es una chica, pues, que se la pega todo. Que es que me da igual, que yo aquí lo que quiero es matar ángeles y dame dinero y dame tal. Y yo con mis chupachús. Y si te he visto, no me acuerdo. Tiene movimientos graciosísimos de Bayonetta que le van a salvar. Y se le queda así mirando y ahora tírate para allí que ya me salvo yo sola. O sea, es súper autónoma. Y en Bayonetta 2 es como que es más adulta. Es como más madre. Y no sé, la veo como más dependiente. Aunque ya sigue siendo lo mismo que en el 1. Pero yo creo que en este es como que ya está un poco abuela cebolleta. Incluso en la banda sonora creo que es mejor Bayonetta 1. Lo he dicho antes porque creo que tiene más temas memorables. Porque Moonriver está bien. Pero Flying to the Moon es... No sé, a mí me gusta. Es más de mi estilo. Y Let's Rock... ¿Cómo es? Let's Dance Rock. Temazo. Temazo, temazo, temazo. Yo creo que es el mejor tema de toda la saga hasta el día de hoy. Para mí ha sido un descubrimiento de este año. Bastante contento. Y a ver, en Bayonetta 3 estoy... Bueno, sí. Radiante. Para que me pongan un Bayonetta 3 ahora y saltar. Saltar. Cosa que hace una semana, semana y media, no lo haría. O sea, en una semana... Este juego me ha cambiado. Así que nada, gente. Pues aquí tenemos Bayonetta 1. Bayonetta 2 más 1. En esta versión de Nintendo Switch. Si lo tenéis en Wii U... Pues si tenéis una Wii U... Raro es que no tengáis Bayonetta 1 y 2. Pero bueno, si no habéis tenido Wii U, no tenéis... No habéis jugado este. Y os llama mínimamente la atención. Yo creo que merece la pena. Yo creo que merece. Este juego merece la pena en cuanto a calidad se refiere. Yo creo que es para muchos gustos. Esta... Yo creo que la gente lo ve así y dice... Bueno, pues sí, más vosotros, más así. Merece mucho la pena. Lo digo en serio, que a mí me ha gustado mucho y... Lo he dicho, gente. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Que no sé de qué juego será. Pero bueno, por aquí estaremos. Chao.